Así fue la reacción de Piqué al nuevo tema de Shakira Gerard Piqué no se pudo contener y así reaccionó a El Jefe Tema que recientemente Shakira lanzó en colaboración con Fuerza Régida Shakira y Gerard Piqué siendo tema de conversación A poco más de un año de su repentina separación Mucho de esto ha sido gracias a las tiraderas de la barranquillera Que ha lanzado contra su expareja Recientemente Shakira lanzó El Jefe Tema con el que incursionó en el regional mexicano Y lo hizo de la mano de Fuerza Régida Una de las agrupaciones más exitosas del género de los últimos tiempos ¿Pero cómo le ha ido a El Jefe? El Jefe ya se ubica en los primeros lugares en las plataformas digitales Mientras que en YouTube ya acumula millones de vistas Sin embargo, este tema también ha generado controversia y algunas críticas En realidad, ¿de qué trata el Jefe? Es una crítica a la discriminación laboral Sin embargo, llamó mucho la atención Ya que habla sobre la historia de Lili Melgar La niñera de sus hijos Milan y Sasha Quien aparentemente le ayudó a descubrir la infidelidad del ex futbolista del Barcelona Quien ha sido mencionado de forma indirecta en el tema En una de las estrofas, Shakira dice Que ironía, que locura Esto si es una tortura Te matas de sol a sol Y no tienes ni una escritura Dicen por ahí Que no hay mal que más de 100 años dura Pero ahí sigue mi ex suegro Que no pisa sepultura Llama mucho la atención Que mientras la colombiana canta esta estrofa Jesús Ortiz Paz Vocalista de Fuerza Régida Que interpreta a la clase trabajadora en el videoclip Intenta taparle la boca Para que no lo diga más Aunque no lo logra Pero en realidad ¿Cómo reaccionó Gerard Piqué? A través de su nuevo canal de WhatsApp Gerard Piqué Publicó que nadie va a poder con él Esto Tras el estreno de El Jefe De Shakira y Fuerza Régida Además El ex futbolista compartió con sus seguidores Que tenía un nivel mental bastante fuerte Y lo comparó con el de un toro A nivel mental Estoy hecho un toro Nadie va a poder conmigo Escribió el ex jugador del Barcelona Y la selección de España Si has llegado hasta el final de este video Te invito a que lo compartas Y te suscribas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!